sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy nos encontramos en un nuevo servidor survival como están viendo compañeros este es un nuevo servidor survival recién creado una evolución de un servidor que ya ha existido y ya dejó de existir pero ahora existe este otro nuevo que vas a poder disfrutar con tus amigos juntos así es que comparte este vídeo vete suscribiéndote también deja tu like y tu like y tu buen like y ahora si he dicho esto dentro ya estamos acá en el servidor como ven compañeros ya que vamos a sobrevivir acá vamos a recolectar madera a ti o madera wey esto sí wey esto sí es la onda denme unos taquitos quiero unos tacos bueno esto no esto es privado así que si es que hice esta parte borró esta parte compañeros pero otra cosa que te voy a decir si llegas a esta parte quédate en el vídeo quédate en el vídeo no te vayas si la ip va a estar acá en cualquier parte del vídeo así que mientras ahí está yo recolectando madera ya que esto está más grabado de fondo que no me no te cuento que en serio porque es que grabar survival para mí es 100% super ultra mega imposible así como mejores no digo comparaciones bueno a ver acá recolectando madera a ver vemos acá master recolectando madera esto reacción estoy reaccionando lo que he hecho a ver recolectando madera ahí vamos vamos bueno ya ya voy a dejar esto o sea este era un pequeño clip así que la ip ya sabes va a estar en cualquier parte del vídeo acá no te distraigo más ahora sí dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo hasta el próximo compañero Bye 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 bye